A la mitad de las mujeres navarras, mayores de 45 años, les preocupa cómo puede afectar realmente en su salud la llegada de la menopausia. Es el tema que vamos a abordar enseguida con el asesor médico de los laboratorios CINFA, Eduardo González Orzano. CINFA les ofrece esta sección. Los problemas en los huesos, en la movilidad, el aumento de peso, son algunos de los asuntos que van relacionados con esta etapa de la vida de la mujer. Eduardo González Orzano, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ha sido un estudio que ha realizado CINFA entre 2.000 mujeres, un estudio online entre mujeres de 45-65 años. Por cierto, un estudio que ha sido publicado en buena parte de los medios de nuestro país, que ha tenido muchísima repercusión. Porque está claro que es una etapa de la mujer que importa. Y que existen quizá falsos mitos o falsas creencias en torno a la vida física y también a las sensaciones que puede percibir la mujer en esta etapa de su vida, a partir de los 45 años aproximadamente. Sí, eso es. Es como bien has dicho, una etapa de la vida no es una enfermedad y asociada a esta etapa de la vida hay una serie de cambios físicos, de cambios emocionales. Hay también falsos mitos, hay desinformación, hay algo de ocultismo o de falta de, bueno, como, ya digo, de esa información o de formación por parte de la mujer o de los medios de comunicación o de los profesiones sanitarios. Un poco todos estamos inmersos en esta problemática y de ahí que hayamos querido, con este estudio, ver qué es lo que le preocupa a la mujer y cómo podemos ayudarle a que esas preocupaciones no sean tantas. Claro. Eduardo, hablemos de los síntomas principales de la menopausia, nombrado, por ejemplo, el aumento de peso, problemas de movilidad, problemas en los huesos. ¿Qué otros síntomas, bueno, alertan de esta situación en la vida de la mujer? Claro, la menopausia no llega de forma brusca, tiene un periodo transitorio que comienza a hacer los 40, 45 años, ahí empiezan los primeros síntomas, los primeros sofocos, alteraciones del sueño, irritabilidad, lo que has comentado del aumento de peso, se queda de piel, algunos problemas urinarios, incluso disminución de la líbido. Esos problemas, a partir de los 50 años, que es cuando ya se instaura la menopausia, pasan a un segundo plano, entre comillas, se puede prolongar alguno de ellos y ya empiezan otros riesgos, que son esas preocupaciones que hemos visto en la encuesta de la mujer. Osteoporosis, enfermedades del corazón, sobre todo hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes, etc. Bueno, por ejemplo, dejar de fumar es algo que muchas mujeres deciden en esta etapa de la vida, según el estudio. Sí, efectivamente, es un dato positivo. Claro, hemos visto que las mujeres o dejaban de fumar o fumaban menos, por lo tanto, hay una concienciación de que hay ciertos hábitos, como el fumar, que son perjudiciales, no solamente porque pueden adelantar la aparición de la menopausia, sino porque pueden entorpecer o agravar algunos de los síntomas típicos de la menopausia, como los sofocos, y por supuesto, tiene un efecto perjudicial sobre nuestro corazón, nuestro aparato respiratorio, y por lo tanto, fumar tiene que estar prohibido, digamos. Claro. Bueno, cambios, por ejemplo, emocionales que puede sufrir una mujer en esta etapa. ¿Qué le sucede realmente a la mujer? ¿Tiende más quizá a la depresión, a un carácter, bueno, pues más reservado, a no salir tanto, a perder sus hábitos sociales? ¿Cuáles suelen ser esas sensaciones, no? Sí, efectivamente, los que has comentado, la mujer está más débil emocionalmente, también hay que tener en cuenta que en esta etapa de la vida, pues surgen otras complicaciones o otras situaciones, como los hijos se van de casa, se van a estudiar fuera, o se independizan, o, bueno, el cuidado de los padres, o la muerte de algunos de ellos, que aparte pueden, digamos, no poner las cosas tan fáciles. Y también importan otros factores psicosociales del entorno de la mujer, de su entorno laboral, de su entorno familiar, que la pueden, digamos, perjudicar. Por lo tanto, es fundamental el apoyo, el respaldo y la comprensión de los amigos y los familiares. Hablemos también del ejercicio, siempre importante a lo largo de la vida, pero quizá en esta etapa de la vida, más si cabe, ¿no? ¿Qué se recomendaría? ¿Qué tipo de actividad física se puede llevar a cabo? ¿Hay que incrementar, por ejemplo, la práctica deportiva? ¿Qué se recomienda? Ejercicio físico adecuado a la edad y a las características de cada persona. Caminar entre 30 minutos y una hora al día, o andar en bicicleta, o nadar, o aeróbic, o llevar una vida activa. No hace falta, digamos, ejercicio físico extenuante, ni hacer, digamos, malabarismos con el deporte. Simplemente algo activo, ya digo, caminar, o coger el autobús, pararnos unas paradas antes, o subir a casa a nuestro piso por las escaleras. Bueno, actividades normales, que sea una vida activa. Sí. Por ejemplo, ante los síntomas que hemos comentado, Eduardo, ¿no? ¿Se recomendaría, por ejemplo, acudir al ginecólogo en primer lugar? ¿Es lo que hacen también, según el estudio que habéis llevado a cabo, las mujeres aquí en nuestra comunidad o en general en el país? ¿Qué se recomienda? Es fundamental acudir al ginecólogo, acudir a esas consultas ginecológicas que el ginecólogo nos aconseje. Medirnos los niveles de tensión, de colesterol, de glucosa, para mantener a raya posibles riesgos de ciertas enfermedades un poco más graves, a través de una alimentación y del ejercicio físico, por supuesto. Y el ginecólogo ha sido el profesional sanitario más consultado por las mujeres, es lógico. Sí. En su ámbito de actuación también ofrece un clima de confianza y de intimidad que igual otro profesional sanitario, que también pueden ser válidos, pero tal vez por el lugar o la forma de la disposición en la que pueda atender a la paciente es diferente. Claro. De todos modos hay que tener en cuenta que no todas las mujeres cumplen el mismo patrón ni que todo esto que hemos comentado lo pueden sufrir las personas de la misma manera, ¿no? Es decir, todos esos síntomas a los que hemos aludido, pues se pueden dar de una forma u otra, unos ser más graves en unas mujeres, en otros ser más suaves. Es así, ¿no? Depende también de cada mujer, de cada persona. Sí, no todos los síntomas aparecen en todas las mujeres. Por ejemplo, los sofocos, que es el más habitual, pues aparecen tres de cada cuatro. Es una gran proporción, pero no aparecen todas ni a la misma intensidad. Por eso es fundamental esos hábitos saludables que se lleven a cabo, esa concienciación, fomentar la autoestima, el tener o el desarrollar aficiones, actividades que antes la mujer o por lo que sea lo ha abandonado o no ha podido hacerlas y ahora las puede realizar. Y de hecho hay que tener en cuenta que después de la menopausia quedan 30 o 40 años todavía de vida y hay que hacer cosas que nos garanticen ese tiempo, ese bienestar y esa mejora de calidad de vida. Bueno, sin duda son todas las pautas importantes. No sé qué CINFA aporta, bueno, pues casi un decálogo en relación con este tema también a través de vuestra página web que habéis estrenado recientemente, ¿no? Sí, de CINFASalud, www.cinfasalud.com. Es una nueva web dedicada sobre todo al ciudadano, donde se pueden consultar patologías menores, consejos para, ya digo, ciertos malestares, enfermedades, digamos, no muy graves y que, bueno, pues a todos los televidentes de este programa, pues les aconsejamos que nos puedan visitar. Perfecto, pues nos quedamos con esa dirección, con esa nueva página web de los laboratorios CINFA y con estas recomendaciones o, bueno, análisis también, ¿no?, de la situación de la menopausia en las mujeres de nuestra comunidad. Eduardo González, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Enhorabuena también por el estudio tan detallado con tantos datos y recomendaciones y con su presencia además en tantos medios, ¿no? Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por la ocasión. Bueno, hábitos saludables, como ven ustedes, con CINFA. CINFA les ha ofrecido esta sección. cINFA les ha ofrecido, ¿no? CINFA les ha ofrecido esta sección.